hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestan y les cuento de walt disney company informó de un cambio en su estrategia en américa latina dentro del segmento de plataformas de streaming directas al consumidor los contenidos de star plus incluidos los deportes de espn y las producciones de entretenimiento general pasarán a disney plus esto sucederá en el segundo trimestre de 2024 el objetivo es ofrecer a los suscriptores una única experiencia de streaming que dé acceso al contenido que la compañía tiene para todos sus públicos la integración permitirá que los contenidos estén disponibles en una sola aplicación brindando una experiencia mejorada y superadora y un acceso simplificado a los suscriptores el comunicado no brindó más detalles al respecto por lo que se ignora de qué manera se realizará la integración se desconoce cuál será el precio de la oferta unificada si star plus será cancelada o no como plataforma y si habrá un único plan o si la oferta estará constituida por varios paquetes para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal también deja tu opinión en los comentarios y por supuesto un gran me gusta en este vídeo y si quieres información mucho más específica te invito a unirte a nuestra comunidad premium acá en youtube yo soy adolfo pestana y será hasta otro vídeo